Música Te escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambiar tu dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste con cualitas para ganar Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Se llama la playa sola, échelo bonito Música Por las noches yo le canto a la brinda y al palma Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor De una vez compadre la que sigue Eslabón por eslabón se llama Que gorgoríe los trompones compadre Échelo bonito Tú naciste para mí Y yo nací para mí Como eslabón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Y nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadena Unidos como cadena Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Música Gracias por ver el video.